Gracias Jesús, gloria a Dios, sí Señor, gracias Jesús. Yo llevo desde niña muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor. En la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré corazón. Cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida. Cómo no creer en Dios, si me ha dado el varón querido. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría. De saber que hay un mañana cada día. Cómo no creer en Dios, si está en la viña y en el manso trigo. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la mano abierta de un amigo. Cómo no creer en Dios, si lo siento en mi pecho cada instante. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la tristeza y la tristeza. En la risa de un niño por las calles, o en la tierna caricia de una madre. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la tristeza. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la tristeza. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la tristeza.